Y vamos con Day y Shawn, esta parejita tan mediática del reality japonés Boyfriend, estrenó el día de hoy su segundo vlog de pareja. Los artistas muestran un viaje muy especial donde ratifican su amor mutuo y Day confirma su relación con Shawn es muy estable actualmente. Ambos nos demuestran cómo han crecido durante estos casi 12 meses de relación. La pareja se preparó oficialmente para cumplir su primer aniversario juntos en tan solo dos meses más. En medio del vlog Day mostró cómo se reconcilia con Shawn y cómo lidian con sus tiernas peleas de pareja. Recordemos que hace poco salió una entrevista donde el propio Day dijo que en cuanto a las peleas eso no ha cambiado y que como en el reality existen entre la pareja. Sin embargo los dos han aprendido a conocerse y manejar este tipo de asuntos sentimentales. También en un momento de lo que fue este vlog Day manifestó a Shawn que no lo dejaría dormir con él si no dejaba de estar molesto. Los dos demostraron cuánto han crecido sentimentalmente. En medio de besos, abrazos, viajes y momentos románticos la pareja conquista a todos con sus hermosas interacciones. Day y Shawn también se preparan para lo que será su primer fan meeting fuera de Japón. Que se tiene programado como el primer horario de trabajo oficialmente como artistas de una agencia. Y es que sin duda esta parejita no dejará de sorprendernos. Ya pueden ir a ver el vlog completo en el canal oficial Day Shawn. Y vamos con Jess y Bible porque la dupla de 4 Minutes sorprendió el día de hoy en distintas entrevistas. El actor Bible respondió el día de ayer que estaba muy cansado que algunos fans sigan y sigan con el mismo tema. Hace poco algunos supuestos fanáticos estuvieron dejándole malos comentarios en la última actualización en Instagram del actor. Diciéndole que pues prácticamente a muchas veces no se ve bien junto a Jess. Y que no es lo mismo sin su anterior compañero. El actor le respondió contundentemente poniéndoles un alto. Y dijo que realmente está muy cansado de que sigan y sigan con lo mismo. Que cada vez se hace más repetitivo y que es muy frustrante tener que responder este tipo de comentarios. Ya es hora de avanzar. El artista también presentó a sus exóticas mascotas junto a Jess. Además que la pareja se estrena como la vamos a portada de la nueva revista El. Donde lucen más juntos, cariñosos y dulces que nunca. La dupla se prepara para lo que será el episodio 5 de 4 Minutes. Que muchos prevén tenerán muchísimas cosas nuevas. Recordemos que la propia Samón se había referido a este nuevo episodio. Dijo que habrá cosas que nunca hemos visto. Y que ya podremos ver desarrollarse todas las tramas. Y es que saquen los pañuelos porque se nos vienen días de muchísimas emociones. Y seguramente nos van a hacer sufrir. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son sus predicciones para el episodio 5? Y prepárate porque debuta oficialmente en un nuevo VL. La exitosa serie VL, Loving the Air de la mano de Mame y MyMineY. Tendrá una nueva versión que será japonesa. La misma fue confirmada por la propia empresa el día de hoy. Y será protagonizada por Nagumo Shoma. Que será quien traiga la vida a Payu. Y Hamaya Takuro, quien dará vida a Rain. La empresa dijo que se mantengan al tanto para obtener más información. Acerca del remake de esta famosa historia. Que se viene de la mano de estos dos talentosos artistas. Shoma es conocido por ser un famoso influencer. Que ya tuvo la oportunidad de participar anteriormente en otro drama. Que fue bastante exitoso. De hecho a muchos les encantó verlo debutar en el VL. Pero esta vez chicos debuta como un personaje principal. En su anterior serie él no era personaje principal. Pero estaba dentro del elenco. Sin embargo chicos hoy Shoma dijo que se siente muy contento. De que le hayan dado esta oportunidad. Y que él hará todo lo posible. Porque el Payu que se ha representado en Japón. Llegue a los pies también del Payu que dio vida pues justamente Vos. Y que nos conquistó absolutamente a todos. De hecho fue la serie que los hizo conocidos a Vos y no Eol. Y Shoma espera las mismas expectativas. Para lo que será este nuevo drama que promete muchísimo. Muchos dicen que esta serie será totalmente de muy esperada. Recordemos que los VLs japoneses siempre son muy buenos. Y pues que bueno saber que ya está confirmado el elenco. Para estos dos talentosos artistas Shoma y Hamaya. Cuéntame que piensas al respecto. Se esperaban esta noticia. Pues déjamelo saber en los comentarios. Sinonio regresan. Y lo hacen en nuevas actualizaciones. Los dos artistas sorprendieron en un spot publicitario. Para la nueva marca de alimentos de Si. Donde Nunio es su nuevo modelo oficial. Además que el artista sorprendió a todos. Con un video musical muy especial. Junto al reconocido Butterbeer. Este osito de mantequilla. Que está dando la vuelta a toda Tailandia. Junto a sus representantes oficiales. Recientemente Nunio hizo un video musical. Junto a la osita de mantequilla. Y lo subieron en nuevas actualizaciones. Tanto él como Si. Se encuentran actualmente en las filmaciones. De su nueva serie Juntos de The Next Prince. Que como todos sabemos. Ha comenzado desde el día de ayer. Siendo esta. Una de las series más esperadas por todos los fanáticos. Ambos artistas también han respondido. Que piensan. Acerca de los apodos que les han puesto los fanáticos. En un reciente evento. Tuvieron la oportunidad de contestar esta y varias preguntas. Los dos actores. Se preparan para este nuevo proyecto. Que como ellos mismos lo habían manifestado. Será grabado en varias locaciones. Y que van a invertir muchísimas cosas. No solamente tiempo. Sino también presupuesto. Para traer una serie de calidad. Y es que sin duda. Sinunio no deja de conquistarnos. A donde quiera que van. Estamos contentos de verlos. En lo que es las filmaciones de The Next Prince. Que como vimos. Ha comenzado la era. Techarán y Kanin. ¿Qué piensan acerca de volver a verlos? Pues déjamelo saber en los comentarios. Gemini y Thor sorprendieron a todos. Volviendo juntos. Los actores del día de hoy aparecieron. En un inesperado viaje. En un día de bendiciones. Donde los momentos lindos y tiernos. Por parte de esta talentosa dupla. Estuvieron presentes prácticamente. Desde que llegaron. Gemini y Thor se preparan oficialmente. Para lo que será su gran regreso. En el ámbito musical. Gemini con un gran tema. Y también para lo que será su concierto. Previsto para finales de este mismo mes. A todo esto. También se acerca el gran final. De My Love Mix Up. Como sabemos. Habrá un evento exclusivo. En la gran premiere. Del episodio final. Como todos sabemos. En la GMM. Son acostumbrados a hacer un evento especial. En cada finalización de serie. Y esta vez no será la excepción. Los dos artistas. Lucen más contentos. Felices. Y unidos que nunca. Como ellos mismos. Lo habían manifestado. En recientes entrevistas. Se han unido muchísimo. Últimamente. Después de haber protagonizado. My Love Mix Up. Ya que les permitió conocerse. Mucho más. Que en My School President. Los dos artistas. Manifiestan. Sentirse contentos. Por haber tenido la oportunidad. De volver a actuar juntos. Y sin duda. Vendrán nuevos proyectos. ¿Quién adora ver a Gemini 4 juntos verdad? ¿Quién no se siente contento de verlos? Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y estaremos atentos. A lo que será su próximo proyecto. Cuéntame. Tú también lo sigues. Perth y Santa sorprenden a todos. Y demuestran toda su química. Detrás de las filmaciones. De la nueva serie Biel de GMM. Perfect Teen Liners. Como sabemos. Esta serie ha estado filmándose. Ya desde anteriores meses. Sin embargo. Perth y Santa se unieron recientemente. Después de ser anunciados. Como la nueva pareja Biel. Para este nuevo proyecto. Y aunque no sabemos. Si la pareja se quedará formalmente así. Hemos podido ver. Que los dos se han compaginado muy bien. De hecho. Tienen una gran química y amistad. En los detrás de escena. El día de hoy. Ambos nos mostraron. Cuán divertidos son. Cuando nadie los está grabando. Los dos artistas manifestaron. Sentirse muy emocionados. De tener la oportunidad. De actuar juntos por primera vez. Y es que los momentos. Lindos y tiernos. Por parte de estos talentosos chicos. No se hicieron esperar. Prácticamente desde que llegaron. Y es que miren nomás. Como fue que encontramos a Perth y Santa. Los momentos tan bonitos como estos. Siempre se hacen presente. Mientras graban Perfecting Liners. Esta nueva serie. Que podría venir muy pronto. Cuéntame. Tú también lo sigues. Qué emocionante volver a ver. A estos dos talentosos artistas. Qué piensan acerca de su química. Les está gustando. Pues déjamelo saber todo. En los comentarios. Qué piensan acerca de esta linda parejita. Que sin duda. Nos conquistará con su gran debut. Dentro del nuevo BL de GMM. Gracias. Gracias. Gracias.